Estamos en el puente de la provincia de Ovarayo cuando son las 9 y media de la noche aquí en la entrada principal. Un poco preocupado y lamentándonos la situación en la que nos encontramos porque tenemos a tres jóvenes que lo tienen de rehenes, los terroristas, masistas y le pedimos al comandante que pueda pronunciarse, puedan actuar, puedan hacer su trabajo también al ministro. Por favor, que puedan venir a hacer su trabajo y liberar a estas personas que no sabemos ni si están vivos, si están muertos, ya que les quemaron sus motos. No sabemos, dicen que lo tienen chuto. La verdad que es una incertidumbre. Tenemos amenaza, ellos están fuertemente armados y tenemos amenaza de que vienen a invadir y atacarnos, a enfrentarnos a una guerra para dejar luto a nuestro pueblo. El puente de los jóvenes aquí estamos nosotros reunidos para poder resguardar la vida de nuestras mujeres, la vida de nuestros niños y lamentablemente que nosotros como pueblo estemos haciendo el trabajo de las autoridades. Así que por favor le pido al comandante que actúe y haga sus buenos oficios y de una vez por todas se acabe todo este tema.